Spangler para su molito. Diría que Primalist, pero hay un Rudy. ¡Ah, Blood! ¡Uy, claro! Está disponible. ¡Blood off! ¡Macho directo! Tenga que regresar a la base prácticamente. Bueno, ahora vemos que tiene el ultimate, van a tratar de matarlo con el Ghost Ship. Veremos si lo consiguen, ahí está prácticamente un Overton en la puerta de media. Sí, cuidadito con su mail. Otra vez el Rolling Thunder empieza el seteo bastante bueno, pero también puede lanzar incluso el Barcao, no hay todavía, intentaba lanzar también incluso el Fatebol, Swashbuckle. Ya a nivel seis para los midlaners, también los laterales consiguen ya el nivel seis. Crystal Novo también Swashbuckle, había agresión, llegaba a FBZ en la zona central, pone Frostbite, Torrente, Barcazo, buena flecha, de igual manera también el Stung ha sido bastante bueno el seteo. Llegaba a todos los muchachos de Enigma a la parte central, se compromete, también mató el Gotito, van tras la persecución de parte de la Miranda, también consiguen la baja. Ahora el Ciclón, cae desde los cielos, van por Chihuana, lanza la piedra, se prepara Kuroki, también otra vez tiene el Sticky Napano, empieza el slow constante por el Torrente, no logra impactar en los Braulings, pero Kuroki creo que hasta ahí no va a avanzar, no van a divear a los chicos de Enigma. Como tú bien comentas, se está tomando la intervención de QR, más que nada, cuidado con FBZ, también estaba cerca Joe Kahn, pone la flecha de buena manera a Ponio, creo que hay Ultimate también, hay Primal Split, se puede comprometer, hay persecución sobre el soporte, Moon, Light Shadow, veamos Iskaya y Sender también, de igual forma, pone la X, llega el Barcazo, sobre quién sobremate el Gotito, se compromete bastante, atención que pone también Rolling Tonda, se empieza a quemar, sube el que está haciendo, se retira con el TV, pero casi, casi no, se muere en la base prácticamente. Ponio consigue la baja también, Double Kill, muere la Mirana, pero es completamente rentable, porque tienen que frenar, porque es el otro core más, que empieza a evolucionar del equipo de Talon, hay TP, quién, está llegando Joe Kahn, se viene la contraofensiva, Kuroki se puede llegar a exponer, incluso hay Firefly de por medio, se mantiene visible, Moon, lanchado, Crystal Nova, lo van a encontrar, pone la granada de sangre, cuidado con Kuroki, puede haber contraofensiva también, atención con esto, buen torrente que está llegando, Chihuan, cuidado ahí, le voy a robar justamente, ahí, buena jugada de Rubik, la baja Rolling Tonda, empieza a quemarse también, Freezer Field por parte de Joe Kahn, 2 por 1 en el intercambio del conjunto de Talon, saca buena ventaja, bueno, dos supports por un core, más o menos bien. Ponio, hay torrente por ahí de parte de Chihuan, se da la vuelta, buena flecha también, el Gotito se compromete bastante, está en la bolsa el Gotito, Ponio consigue también la baja, parecía Miracle, la persecución directamente sobre Mirana, Flame, de parte Kuroki, se armó la gran FBZ, cuidado, tiene también el Primal Speedo activa directamente, consigue ahí el Stun, y entraba también a Recliquear nada más, Miracle, le deja así un poco mana y aparecía, Sumail, FBZ consigue la baja, pero Sumail, aporta con Swashbuckle, 2 a 1 en el intercambio. Podrían haber conseguido algo más con Steyton. A ver, a ver, Samuelito se puede llevar a la baja del soporte también, así de gratuito, parece que sí, Rolling Tonda es efectivo, llegaba B-Toon, pone Rolling Tonda, Sumail, tiene que salir otra vez con el TP, pero no le va a jugar, ¿qué te digo? No le va, no le sale otra vez, la misma jugada, la misma play de hace un momento, Matthew también, Telekinese, lanzaba la flecha, al cementerio, es que lo mismo, prácticamente mueren ambos, Rolling Tonda lanza la ruptura, intenta escaparse, pero otra vez, la misma jugada y no aprende, no aprende, Samuelito. Decida quien decide, el otro va a estar como que free para pelear, ahí creo que van a lograr matar a Miracle, a ver, veamos. O de la X, la combinación, el barcazo, de igual manera, torrente, free sin fila, donde todo sale con el blink, cuidado por ahí, silencio bastante, bueno, la combinación llegaba también a poner respeto, y creo yo que quien va a, como que, hacer la diferencia en las teamfiles, va a ser este Rubik, robando los poderes adecuados, como el Go, Ship, o quizá la sangrada del Blue Chicken. Ojito con esto, viene el Primal Split también, van sobre Mirana, bastante bueno, el Brelin de vacío, hay persecución sobre Pony, también en Dana Forza está, pero la persecución del Brelin también de fuego, consigue la baja, anticiparon directamente a Bitun, y entraba también, mire, cuidado con esto, Waitform retrocede, Rolling Tonda empieza, pero no dejan tampoco utilizar esa ruptura, prende la BKB, ahora sí, en un mano a mano, empieza a sentir la sangre, WS, cuidado que no tiene ruptura, lamentablemente, ahora sí se compromete bastante, pone Sochbuckle, hay Slow de por medio, entraba también, mire que él tiene el blink, en tres segundos entraba Kuroki, pone Flame Break, muy bueno, no tiene Flame y lazo tampoco, empieza a retirarse, se repliega, pero quiere un poco más, mire que él quiere sangre, quiere más, quiere más, quiere persecución, pone también ahí la Orchid Malevolence encima, Bitun no tiene manos suficientes, cuidado con esto, Spirit Bessel encima, Front By también, hay persecución, mantiene el asiento del equipo de Enigma Galaxy, se reposiciona, le quita la primera vida, hay un segundo round, cuidado, con mucho respeto, con mucha cautela, retrocede el equipo de Enigma. ...cuenta con la red, va a ser mucho más fácil tomar las peleas para el equipo de Enigma. Ahí saben que no hay problema, entonces van a buscar a este pangolero. Sí, lo desaparecen tranquilo, lo desaparecen en cuestión de nada, la Orchid Malevolence decíamos que era una condicionante para todo esto, y como tú decías, tienen que sacar a Lincoln, tienen que sacar ahí la inmunidad, y está enfocado netamente en Single Target todavía, el equipo de Talon tiene el barco, tiene también el Ultimate de la Crystal Maiden, anticipa a Flaminas otra vez, va por el soporte, cuidado, Thunder Cup ha sido lanzado, anticiparon también el Blood Ride, y cuidadito con esto, pone la Glimmer Cave encima, Joe Kamen se va a retirar, va a ir al cementerio, tal vez aguanta como un campeón, tenía el Spirit Bessel poder, el barcazo también se armó la guerra de la fuerte, de abajo desaparece la mirada, también desaparece la Crystal Maiden, buena jugada, departa de los muchachos, sigue pegando todo el base, está aguantando como un campeón, Rolling Thunder, departa de su mano, y bueno, cuidado, le quita la primera vida, son tres vagas, van por la cuarta, por qué no, Mother Santa, cómo está haciendo el equipo de Enigma, van por el segundo, Raúl, atrapa a un torrete, lanzado también, se queda, avisa el 20 de toda la cara, se queda así, mano, bravo, es lanzada, 4 a 1 de intercambio, mamita querida, por qué no la Team Wave también, van por W, y si no tiene mano suficiente, double kill para Miracle, Team Wave, a favor de Talon. Estamos viendo, estamos viendo el replay, donde creo que se acaba kills el equipo de Talon, y ahora está perdiendo su base, cómo es esto, en qué momento ocurre, fortificación, retrocede Miracle, también tiene 10 segundos, sale Morphling, esto es complicado, ponen la flecha también, cuidado, telequinencia es defensiva por parte del Gotito, entraba W, y pon también, amante está el retrocede, Blink, cuidado con Kuroki, van por el soporte, torrente creo que impactaría, hasta luego, desaparece, y hay persecución, quieren conseguir más bajas, cuidado con Talon, se compromete el Gotito, entraba, también se transforma en el Anti-Mage, se queda sin mana, o lluvia de torrete, es bastante bueno que le había robado, justamente, pero Rubik, cae a Mercedes de Betún, los bajas del equipo de Enigma Galaxy, Betún, como dice la gente, a perder el impacto que había tenido en los minutos iniciales, bueno, más tempranos en la partida, marcaron la X, también tienen visual del mismo, cuidado, anticipa, perfecto, tiene a vista el Blade Flaming, lazo desaparece también, uno de los Playmakers del conjunto de Talon, también van por la Mirana, cuidado con ese Rolling Thunder, empieza a calar bastante en el HP de los chicos de Talon, se reposicionan, van también por la Mirana, no hay detección, cuidado con esto, puede atropellar incluso, van por Crystal, May de Joe Camp se queda expuesto, venga para acá, Sashbacher conseguí, también todo trabaja, son tres en total, van por ahora por el Gotito, también cuidado con Betún, tienen que retirarse, dos Buybacks que comprometen el conjunto de Talon, y el equipo de Enigma empieza a recuperar la partida, cuidado con G1, tiene que retroceder, buen torrente, se encuentra silenciado, viene el barcazo, Waveform también, van directamente por subirlo, van a atrapar, dos bajas por prácticamente dos también, pero comprometiste el Buyback, FBZ está comprometido también, se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta, ¿qué está haciendo? mira que el cuidado con el Manaboy también, se queda sin man, se planta, no tiene miedo alguno, prende la BKB, cuidado, retrocede con el TP también, pero deja a Mercedes FBZ, lo dejaron solito, lo entrega al amor, ahí le entregaron directamente, te lo dejo a este, le dice, y es que está muerto también el pobre del Brewmaster, era buena la intención, no fue el daño suficiente, ¿qué está haciendo ahí Kuroki? también se compromete, ¿qué hace? ¿qué hace Kuroki? se entregaron, ahí se ponen el moño en la cabeza, ¿cuál regalo? claro, ahora ya tienes una condicionante que es el Buyback, y justamente Miranda también había hecho Buyback, cuidado que van por el Morphin, se queda sin man, anticipación otra vez, viene el barcazo, Telekinesis, cuidado con Miracle, se compromete bastante, retrocede y entraba WS, no tiene escapatoria, no tienen tampoco, bueno, hasta luego, se transforma B2, directamente en esta anti-makes, también hay persecución sobre el Gotito, está en la bolsa, Team Y, a favor del equipo de Talon, bueno, ya habían algunos que estaban muertos, pero, sí, cuidado con este Contraspell, están jugando con fuego, está jugando con fuego, cuidado con Ponyo, cerca también, Kuroki, Flaming Lazo, va por el soporte, marcó la X, se compromete bastante, ¿qué está haciendo Kuroki? desaparece también, atención con Miracle, en la parte derecha, ojo con FBZ, de igual manera, hay persecución de momento, retrocede, Contraspell, activa también, empieza la retirada del conjunto de Enigma, gastaron ya, la lluvia de torrentes, se quiere dar la vuelta, entraba Bitune, igual manera, va por el Gotito, marca la X, atención con su mail, puede entrar también, mire, creo que no tiene tampoco la BKB, el loot, sigue aquí, se compromete bastante, Vanavoy lanzando, pero no termina con la vida, sigue, la presión también, pone directamente Cinder Blue, la presión de parte de su mail, Rolling Thunder, hay rupturas de por medio, pero mientras también, se compromete bastante, cuidado con WS, lo frenan en seco, otro torrente que impacta, Samuel, está en la bolsa, pero tiene, la posibilidad de volver, el queso que le otorga también, para regenerarse un poco más de vida, cuidado con FBZ, desaparece también el pobre, offlane del conjunto de Enigma Galaxy, está en la bolsa, Double Kill Dominating, para WS, va y va que instantáneo, cuidado con eso, tiene que defender, mientras, corta la wave, corta la línea, el Anti-Mage, van por la segunda, bueno, una línea completa en la zona central, van por la parte inferior, intensiva, Telekinese, lo manda para atrás, cuidado con WS, Primal Split también, anticipada de los chicos de Enigma Galaxy, también desaparece, lamentablemente Kurokia, persecución, cuidado, pone el barcazo, los Brewery, intentan defender, pero es que el daño es bastante fuerte, es bastante elevado, Van Gollir también, que se compra para volver a la batalla, pero no puede hacer nada, el equipo de Enigma Galaxy, empiezan a replegarse, airoso, sale feliz, el equipo de Talon, tras llevarse dos líneas, pero parece que no les va a dejar, así de libre, así de free, cuidado con Miracle, también activaba el Contraspell, mientras tanto Pony retrocede, muy desgastado con la Glimmer Cave, mantiene la presión en la zona central, sigue pegando a FBZ, también ahí había un Stun, otra vez la piedrita que molesta, y mira que no sabe por dónde entrar, mira que no sabe por dónde seguir, por dónde avanzar, también lo frenan en seco, cuidado con esa Vizal Blade, sigue pegando de igual manera, cuidado con Vitu retrocede, pone la lluvia de torrentes, de parte de Sumel, también es ese Rolling Thunder, empieza el seteo, cuidado con WS, quiere plantarse, la frente de la BKB, también no la ruptura encima, cuidado con este, y el Pango prácticamente no está aportando nada, por el hecho de que ya cuenta con la doble ruptura, a ver cuidado, Vitu también se compromete, Miracle está en la bolsa, va a que instantáneo, Rolling Thunder, cuidado que intentan hacer, un poco más de tiempo, Vitu no tiene mano suficiente también, pero está con el, Blood Miss del mismo WS, va a entrar Rolling Thunder de Sumel, pero es que no hace nada, hace prácticamente cosquillas, van por el ancestro, está pegando Vitu, entraba también, otra vez Kuroki, lo frenan en seco, Frost Fight, Force Staff también entraba aquí, en el rito de sangre, atención con Miracle, puede ser bastante bueno, pero en el tello no le alcanza con el Manaboy, y aquí se puede terminar, lo puede cantar el equipo de Enigma Galaxy, no puede ser más, Samuel Samuel está en la bolsa, también son 4 o 5 bajas, Team Web, señores, y aquí Kuroki lo acepta, se acabó, GG, talón se lleva, la victoria, no podía, no podía el equipo de Enigma, va, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¡Gracias por ver el video!